En un antiguo campo de batalla se enfrentan dos grandes guerreros, uno bueno y uno malvado, y ambos determinados a sobrevivir. En un antiguo reino, una princesa ha sido destronada, y solo un hombre puede ayudarla a recuperar su poder. Pero una hechicera se interpone entre los dos. Es un cuento de mágica, de misterio, de enfrentamientos y de brujería. ¡Todo va a empezar! ¡Todo va a empezar! Es una leyenda que jamás ha sido contada, y jamás será olvidada. Iron Warrior Iron Warrior Nacido de una hechicera, engendrado por un dragón y bautizado en sangre. La leyenda de Iron Warrior 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 Iron Warrior